Pedro Fernández recientemente apareció en un programa para hablar sobre su gira Te doy la vida tour y deleitar a los fanáticos con algunas melodías. Sin embargo, lo que captó la atención fue su apariencia facial, lo que llevó a las especulaciones sobre posibles cirugías plásticas para parecer más joven. Aunque algunos sugieren que podría haber recurrido al Botox, la reacción en línea fue en su mayoría desfavorable. Los internautas expresaron sorpresa y críticas argumentando que a sus 54 años, Pedro no debería de haberse sometido a tales procedimientos estéticos. Comparando imágenes anteriores y su aspecto actual, algunos comentaron sobre un cambio notable y poco natural en su apariencia. La discusión se extendió en las redes sociales con opiniones divididas sobre si el cambio era beneficioso o no. Los comentarios en línea reflejan una mezcla de desconcierto y decepción. ¿Es Pedrito Fernández o es un imitador? No entiendo, escribió un usuario mientras que otro expresó. De la cantada todo bien, pero ¿qué onda con la restirada? A pesar de esta controversia, Pedro Fernández sigue siendo una figura destacada en la música ranchera y el entretenimiento mexicano, con una sólida trayectoria tanto en la música como en el cine desde su infancia. Además de su éxito profesional, se le reconoce por su dedicación a su familia, incluido su papel como abuelo. Esta atención tanto en el escenario como fuera de él muestra su compromiso y versatilidad en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!